Tú eres ese fuego, el huello, el cigarrón Me encendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal, tan necesario Te viento si no digo que te necesito a diario Y aunque no era, tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Me pasa tú mi confuso, no con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todo, no me parecen viernes De día, de día, de noche, de repente besas Contigo todo, no me parecen viernes Todo el dedo así, conmigo siempre te vienes Así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, nos damos de todo Y aunque no es tuya, de la cosa que no me arrepiento Y estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me cuestiono solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todo, no me parecen viernes De día, de día, de día, de noche, de noche, de repente besas Contigo todo, no me parecen viernes Con el dedo así, conmigo siempre te vienes Y así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú, y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos todo Y así eres tú, y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos todo Y aunque no somos nada, nos damos todo ¡Uy! Porque yo para los nubes Por lo que se siente Me parece miente De día, de día, de día, de noche, de repente besas Porque yo para los nubes Por lo que se siente Me parece miente No sé que tú me tratas así Me apagas y luego me enciende Por lo que se siente Y así eres tú, 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 y Me parecen bien Me parecen bien